Subsidios en salud, becas, escuelas de fútbol y celebraciones especiales y mucho más son parte de los beneficios de ser asociado a Co-Granada. Infórmese en cogranada.com En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Esta es la noticia del día. Que las ambulancias tienen contratos con algunas clínicas para atender casi que con exclusividad a los accidentados con SOAT. Que los accidentes que no involucran vehículos no son atractivos porque justamente no incluyen SOAT. Que en muchas ocasiones el tope del SOAT no alcanza para atender los exámenes y procedimientos de un paciente atendido a través del SOAT. Que hay pólizas falsas y pacientes fantasmas relacionados con cobros del SOAT. Estas son preocupaciones constantes sobre un sistema de aseguramiento que aparentemente no funciona. Esta es la noticia del día. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en el sur occidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.com. Buenas tardes, Ángela. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si cree que la tensión de accidentes de tránsito mediante el SOAT se ha convertido en un negocio turbio. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Blanco y Negro Masivo desistió de la demanda de más de 400 mil millones de pesos contra Metro Cali. Y en deportes con mayoría de canteranos, América en frente. Y el tope del SOAT que a la fecha alcanza los 20 millones de pesos muchas veces no alcanza. Y de ahí desprenden problemas administrativos para determinar quién debe asumir esos costos. A esto se suma una serie de defraudaciones que hacen particulares, médicos, IPS y ambulancias para cobrar dineros a las aseguradoras por procedimientos no practicados, polizas falsas y pacientes fantasmas. Esta es la noticia del día, aquí en 90 minutos. Diana Sofía Mopan tiene 46 años y el pasado 27 de febrero sufrió un aparatoso accidente de tránsito. En el video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo vuela por el aire luego de ser arrollada por un vehículo que va de un pare. Los médicos me dijeron que entre más tiempo pasara era perjudiciar para mí. Tienen que hacerme una reconstrucción también ahí en la Tiber, en Peroné. El problema que vive esta mujer es que según la clínica donde es atendida ya se acabó el tope del SOAT y por eso no ha podido ser intervenida quirúrgicamente. Aquí ya dijeron que ya se cumplió el tope del SOAT, entonces que ya el SOAT ya no podía cubrir más, entonces que tenía que pasar con MEDIMAS. La norma establece que las víctimas deben ser atendidas sin importar si el tope del SOAT fue superado. Las EPS y el FUSIG asumen los costos adicionales por los tratamientos y procedimientos que se le practican al paciente. Las situaciones internas entre entidades administrativas, llámense entidades de SOAT, llámense EPS, ARL, medicinas prepagadas, no tienen que repercutir en la atención al usuario. Según la normatividad vigente, el SOAT no cubre solamente los gastos médicos de los pacientes. También cubre indemnizaciones en caso de fallecimiento. El valor se acerca a los 20 millones de pesos. Si hay una incapacidad permanente, la víctima recibe cuatro. Además, hay destinados 260 mil pesos para gastos de transporte del accidentado. El seguro obligatorio protege en primera instancia a los ocupantes del vehículo. El inconveniente se puede presentar cuando uno de los vehículos que colisionan no tenga SOAT, en cuyo caso le corresponde al propietario responder por los gastos médicos de los pasajeros. Varias EPS ven en el cobro del SOAT una oportunidad de negocio, pues las aseguradoras deben pagarles en un plazo máximo de 30 días por los servicios prestados a los pacientes víctimas de accidentes de tránsito. Muchas veces personas que tienen un incidente en la vía, en un sitio muy cercano, un puesto de salud o un centro de salud, tengan que trasladarse a un sitio muy lejano con la posibilidad de perder la vida o quedar con lesiones permanentes. La familia de Diana vive hoy una batalla ilegal para que le practiquen la cirugía. Hoy corre el riesgo de perder la movilidad o adquirir algún tipo de infección porque sus heridas están expuestas. Le tuvo que hacer una tutela. El día de ayer dio el fallo a favor de nosotros, en donde ya le ordena que operen a mi mamá acá, pero tampoco, hasta el día de hoy tampoco. Alrededor del cobro del SOAT se han tejido una serie de fraudes que benefician a particulares, médicos, IPS y ambulancias. Estas son las principales defraudaciones al sistema. Accidentes de tránsito que no sucedieron, pólizas falsificadas, cobros dobles de las IPS a las aseguradoras, cobros por procedimientos no realizados, inflación en los procedimientos, pacientes fantasmas e IPS no habilitadas. Nosotros no solamente pensamos en el tema del SOAT, sino en toda la atención integral y cuando remitimos un paciente estamos pensando en esa integralidad. A hoy todavía tenemos inconvenientes en ese sentido. Este es un cobro, me parece que inoficioso, porque cuando realmente se necesita, atiendan a las personas que hayan sufrido cualquier percance en la carretera, eso es un lío realmente. Un vehículo, digamos, en una moto le quieren cobrar a uno unas tarifas muy altas, el SOAT, usted se asienta y tiene un límite. Sí corremos mucho riesgo en las motos, pero cada día lo incrementan mucho, entonces no estoy de acuerdo. El precio es muy injusto para aquellos que no podemos pagarlos con nuestro trabajo porque no nos alcanza, pero en sí nos ayuda a que nos concienticemos de los riesgos que estamos ocurriendo. Y recuerden que en nuestro segmento digital a partir de la 1 y 30 tendremos más información y análisis sobre la noticia del día. Y en otras noticias, Blanco y Negro, Masivo, empresa de transporte, operadora del Mío, desistió de la demanda que tenía pretensiones de más de 400 mil millones de pesos contra Metro Cali. Esto es un paso más para avanzar en la implementación del plan de salvamento de la entidad. Luego de la firma del plan de salvamento al que se acogieron los operadores ETM y Blanco y Negro, este último también firma un acuerdo de conciliación donde desiste de la millonaria demanda que tenía contra Metro Cali, según el operador, por desequilibrio económico en la ejecución del contrato. Desiste a unas pretensiones que a valor presente ascienden a más de 415 mil millones de pesos para el municipio, que acoge la política de servicio que trae el nuevo contrato, entendiendo que debe ser nuestra prioridad para cumplir esa expectativa de valor que se le planteó a los usuarios del sistema. Ahora Metro Cali espera otra audiencia de conciliación con HIT Masivo, quien también tiene demandada la entidad por cerca de 230 mil millones de pesos. Tenemos audiencia de conciliación el 9 de mayo, esperamos que el 9 de mayo Metro Cali insiste en la invitación que le hace al operador de transporte de montarse en el bus de la ruta de salvamento, sobre todo porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía que necesita que el sistema no siga hablando de las dificultades que tiene, sino de los retos que puede sacar adelante. El acuerdo deberá ser avalado por el Tribunal de Arbitramento. Después de esto, se empezará a implementar el modelo de sostenibilidad e ingresarán los primeros 40 buses al sistema. Según Metro Cali, ETM y Blanco y Negro movilizan el 58% de la población del sistema masivo. Las autoridades policiales continúan tras el hombre que asesinó a su expareja sentimental. La pesquisa se centra en la zona alta de Normandía. Por los lados de las Tres Cruces, cerca de donde ocurrió el crimen, es buscado por las autoridades este hombre identificado como Alexander Ruiz, quien dio muerte a su excompañera sentimental. Según testigos, el agresor atacó con un cuchillo a Diana Jimena Jiménez en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte. Mi mamá iba saliendo de trabajar y ella venía chateando con el celular. Y entonces el agresor la llevó a un callejón y ahí le empezó a hacer eso. Y ahí ella se pudo parar en medio de su oeste, entonces ahí venía una amiga de ella y le ayudó y él ya vio cuando salió corriendo Alex. La mujer llevaba seis años de relación sentimental con su esposo, pero se habían separado desde hace dos meses. La hija y la víctima aseguran que ya habían signos de agresión. Mi hermanito dice que él sí le pegaba mucho a ella. Pero que nunca hubo una denuncia. Mi mamá nunca lo denunció porque lo quería. Este caso de feminicidio se suma al presentado el domingo pasado en Jumbo. Y un insólito caso de intolerancia se presentó en una cancha de fútbol ubicada en el sur de Cali durante un partido de liga. Un árbitro fue golpeado y amenazado de muerte con un arma de fuego por el entrenador de uno de los equipos. Transcurría el primer tiempo de un partido de liga que disputaba la Academia de Fútbol América de Sea y Madero Fútbol Club en la categoría primera C. Juan Sebastián Sandoval era el árbitro del compromiso y quien se observa en el video siendo agredido por el técnico de Madero Fútbol Club por una decisión que el juez tomó durante el juego. El técnico, indignado, lo cogió a golpes e incluso lo amenazó con un arma de fuego delante de los jóvenes y los asistentes a este complejo deportivo. Le digo al capitán que el señor tiene dos minutos para que se retire del terreno de juego. Él dice que no se va a retirar, que hiciera lo que quisiera. Es cuando tomo la decisión y le digo que si el señor no se va a retirar no continúa el partido. Es cuando me dice que si yo termino el partido que de ahí no salía vivo. Asegura Sebastián que lleva seis años haciendo carrera para convertirse en árbitro profesional y nunca había visto tanta intolerancia dentro del campo de juego. Además señala que luego de este incidente teme por su vida. Este es un señor que no debe estar dirigiendo un equipo de fútbol porque pues qué ejemplo le puede estar dando. Si en estos momentos todos tenemos un... en estos momentos todos estamos de que tenemos que tener el fútbol en paz. El fútbol es un deporte que debemos hacerlo cada día más grande. El entrenador del equipo Madero Fútbol Club fue denunciado ante la fiscalía por lesiones personales y amenaza de muerte. El joven árbitro se recupera de los golpes y los aruñetazos que recibió en medio de la gresca. Le robaron la bicicleta en los últimos días. La siguiente nota es de su interés. Andrés Felipe Nago, un aficionado al ciclomontañismo, fue víctima de los ladrones cuando regresaba a su casa. Dos personas armadas, uno con arma blanca y el otro con arma de fuego, pues me hurtaron las pertenencias e incluyendo la bicicleta. Hoy recuperó la bicicleta heredada de su padre. Me había enterado por una página en Facebook donde la Cijín publicó las bicicletas que habían recuperado, pues el operativo que hicieron. Y dentro de esa aparecía en una de las fotos mi bicicleta. Entonces ahí decía, pues por favor acercarse con el documento a la Cijín de Mecal. Dicen que uno conoce lo suyo y eso fue lo que le pasó a Andrés Felipe. Sí, obviamente muy diferente porque le han cambiado colores, algunas cosas, pero pues igual es mi bicicleta porque como era de mi padre. Otras 26 bicicletas recuperadas por la policía esperan a sus dueños en la sede de la Cijín de Ciudad Modelo en Cali. Y espere después de comerciales. Gabriela Tafur Nader, nueva reina del valle, estará hoy aquí en la edición digital de 90 minutos después de la 1 y 30 de la tarde. Ya regresamos. El sabor antioqueño que tanto nos gusta desde el campo. Triguisar y la gran cocina, la magia de nuestro sabor. Entidad sin ánimo de lucro, ESAL. Recuerde que para permanecer en el régimen tributario especial 2018, tiene plazo hasta el 30 de abril. Presente su solicitud a través de los servicios en línea en www.dian.gov.co. Siempre nos dijeron que la vida es para ser felices. Lo puedes entender cuando estás en una de las playas más lindas del mundo. Porque la vida es eso que pasa en Aruba. Necesitas Aruba. Día Guau. ¿Conoces a alguien que esté a punto de graduarse? Invítalo a inscribirse este 3, 4 u 11 de mayo en las pasantías de la Universidad Autónoma de Occidente para que decida lo que quiera estudiar y descubra su poder. Informes 318.000 ext. 11190. En la rebaja Droguerías y Minimarkets del 26 al 30 de abril, descuentos hasta del 15% en referencias seleccionadas de alimentos lácteos. La rebaja más para todos. La radio ha ayudado a crear no solo país, no solo tecnología, progreso, comercio, sino incluso espíritu familiar. Esas radios comunitarias que están haciendo programas directamente en sus regiones, logran cosas maravillosas. Son más de 50 frecuencias que tiene en estos momentos la radio pública para informar, no solamente oportuna, sino transparentemente. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! Despiérdese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Ya que se lo vendió, le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Aquí tus sueños se hacen realidad. Construugar. Feria Inmobiliaria y de Construcción 2018. Mayo 4, 5 y 6. Centro de Convenciones Verde Arena Cali. Un evento fenalco. Si lo que esperas en cada partido es ver más y más y más gol, ahora podrás tú anotar el mejor gol a tu suerte y ganar dinero más fácilmente. Ingresa a www.masgol.com. Autoriza Coljuegos. Aprovecha nuestros precios de película en el templo de la moda. Blusa chalice 14,900, leggings y 26,900. Son precios de película en el templo de la moda. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja comenzamos los deportes aquí en 90 Minutos. Hoy juega América. Esta noche no puede perder el cuadro Escarlata. Si pierde, queda eliminado. Si empata, queda eliminado. Bejarano no va en la titular. Seguramente hoy colocarán muchos jóvenes para que el cuadro Escarlata pueda conseguir la victoria. Este es el Rincón Rojo. Los Diablos Rojos recibirán al equipo petrolero en el juego aplazado de la séptima fecha, obligados a ganar los primeros tres puntos de los 12 que necesitan. Sabemos de que ya no hay imagen de error y sabemos que tenemos que ganar todos los partidos que vienen. En base a lo que han visto de nuestro juego en estos cuatro partidos, nos van a tener más analizados. América y Alianza Petrolera jugarán a las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero, que tiene promoción para la Tribuna Norte, 4 por 1. Para esta noche América tiene la presencia de siete canteranos en nómina. Ángelo Ariel Mora, Juan Diego Nieva y Gustavo Carvajal, volantes de marca. John Quiñones, volante de creación. Y los delanteros Juan Fernando Asprilla, Kevin Viveros y Jefferson Contreras. En la Liga Femenina América enfrenta esta tarde a Orso Marzo por la octava fecha. América tiene 13 puntos y es segundo del grupo C. Orso Marzo, cuarto con 10. Increíble en el que cayó América, 4 por 1, una boleta, entran 4. Esto no puede suceder en un equipo grande. Ahora hablamos del Deportivo Cali, que mañana recibe al Bucaramanga un punto y clasifica al equipo de Peluso. Aquí vamos a hablar del Rincón Verde. Con ocho fechas de invicto en su estadio en la actual Liga, Deportivo Cali recibirá mañana al Bucaramanga. La posibilidad primero de hacer un buen partido, de pensar que ganando estamos clasificados y por eso nunca se puede perder la intensidad. Cali ante Bucaramanga llegará a su partido 100 por liga en el estadio, donde ganó 55, empató 30, perdió 14, sumando 195 puntos, para un rendimiento del 65.6%. Para el partido de mañana en el estadio del Cali, los niños entre 5 y 14 años ingresarán gratis con un adulto con boleta o asociado. Dos históricos del Deportivo Cali estuvieron de onomástico esta semana. Jorge El Mortero Aravena, quien marcó 35 goles, e Hiroldo Rodríguez de Oliveira con 83 anotaciones en el cuadro verde y blanco. El Mortero Aravena una tarde con Tolima le hizo 5. Hernán Torres, unos golazos. La IAF anunció que las mujeres que tengan elevados niveles de testosterona deberán competir con hombres o someterse a tratamiento para disminución de esta hormona. La IAF es la que maneja el atletismo mundial. La dupla Vallecaucana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farad llegó a 1.935 puntos en el ranking ATP de dobles con su paso a la semifinal del torneo Conde de Godó en Barcelona y se mantiene como la tercera dupla del ranking camino al torneo mundial de Londres en noviembre. En la Liga Colombiana Junior y Nacional igualaron en el juego aplazado. Teófilo Gutiérrez convirtió para los Tiburones y Andrés Sarmiento para los Verdolagas. En otro partido, Huila cayó en casa 2-1 con Jaguares, que subió a la novena posición en la Liga. Para los Juegos Superreta Intercolegiados 2018 el municipio de Yumbo reporta 7.454 inscritos hasta la fecha, siendo el segundo municipio con participantes luego de Cali. Hoy es jueves de Sandía, 7 de la noche, y el día de hoy vamos a rifar 5 pases dobles para todos nuestros usuarios de nuestras redes sociales. Atento a los tuiteros porque deberán responder a la pregunta del tema del día. ¿Cree que el Deportivo Cali se ha confiado por los buenos resultados que lo tienen a punto de clasificar o por el contrario, falta fortalecer el equipo en condición de visitante? Esta misma pregunta la tendremos en Facebook y en todas las plataformas que tiene La Sandía. 7 de la noche hoy, numeral La Sandía Debate. Y hasta aquí, los deportes. En esta primera parte, porque en la segunda media hora llegaremos con más deportes. Si antes recuerde, el peor de los males es la pobreza mental. Un abrazo para todos. Surti, 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 surti familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, surti familiar Para qué complicarte con el almuerzo. Prueba los cubitos de pernil con finas hierbas de Practicerdo. Son 100% carne y se preparan en menos de 10 minutos. Conócelos en www.practicerdo.com El sabor antioqueño que tanto nos gusta desde el campo Triguisar y la gran cocina La magia de nuestro sabor Obtenga la exitosa implementación del estándar internacional en contabilidad con el diplomado Normas Internacionales de Información Financiera NIF de la Universidad Autónoma de Occidente Informes 318-8000 ext. 14113 Tenemos que impulsar nuestra pasión en la cancha Vos vas a tanquear 7000 en moto o 30.000 si venís en un vehículo Recibís el código, lo inscribís en impulsamostupasión.com Y a cambio te podés ganar un televisor de 43 pulgadas Una moto o un moral toto Es un sorteo cada semana Mirá, acá tenés tu código Vive naturalmente con la rebaja Droguerías y Minimarkets Los sábados de abril Encuentra nuestro surtido en productos naturales Hasta con el 10% de descuento La rebaja Droguerías y Minimarkets Más para todos ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás Conocer la verdad Diseñar diferentes soluciones para un problema Entender los movimientos del mundo Producir energías limpias Transformar vidas Contar nuestras propias historias Hacer que nos movamos cada vez mejor Crear ideas que impacten mercados El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites Descubre tu comunicador Tu ingeniero Tu administrador Tu diseñador Universidad Autónoma de Occidente Descubre tu poder ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo Voy a descubrir y a reinventar Tengo toda una vida por disfrutar Soy Juan David Manjarrés Soldado profesional Futuro chef Y administrador de la seguridad y salud ocupacional Y yo vivo el CRIP Aquí tienes una nueva oportunidad Centro de Rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos Y el alcalde de Cali respondió las dudas sobre qué pasará con la escombrera de la 50 Pero su respuesta no fue nada alentadora El mandatario explicó que por el momento no hay solución a esta problemática Que aqueja a los habitantes de la comuna 16 Más de dos meses han pasado desde la última vez que la escombrera de la 50 fue limpiada La montaña es cada vez más grande Y está llegando al Canal Sur Ante esto el alcalde aseguró que las soluciones son lejanas Estamos abocados a un problema grave con la escombrera Yo nunca dejaré de decir la verdad Y le quiero decir a los caleños que el problema de la escombrera lo estamos abocando ya De alguna manera estamos impedidos a llevar escombros a los otros municipios que llevábamos Escombros donde hacíamos deposición final El mandatario explicó que la renuncia del director de la unidad especial de servicios públicos se debió a esto Creo que la renuncia de él obedeció a que no teníamos ninguna solución Esa es la verdad Creí que en un momento dado el director de la WhatsApp tenía la solución Me lo había dicho que tenía la solución Y la solución que él había planteado era decretar la emergencia sanitaria Y eso no se puede hacer Es por eso que desde muy temprano la comunidad de los barrios Mariano Ramos y Ciudad 2000 Bloquearon el tráfico de la avenida Simón Bolívar Protestando por los incumplimientos de la administración municipal Necesitamos que el alcalde declare esto como una problemática ambiental Una emergencia ambiental Necesitamos soluciones Ya son más de 20 años en esta situación Entonces aquí votan muertos, perros de toda clase vienen a parar aquí Y nadie controla eso Estamos cansados, no queremos que nos sigan mintiendo Diciendo que ya nos la van a quitar y nunca nos la quitan Necesitamos soluciones Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entretenimiento Ayer se llevó a cabo la coronación de la señorita Valle 2018, Gabriela Tafur Las cámaras de 90 minutos estuvieron ahí para captar el icónico momento En una ceremonia protocolaria, Gabriela Tafur recibió de manos de su antecesora Francesca Calero La banda y la corona que la acreditan como la reina del departamento del Valle Soy una mujer líder en todos sentidos Soy una mujer echada para adelante Y una mujer que ama con todo su corazón al departamento del Valle del Cauca La bandera de Gabriela Tafur va a ser un mensaje a través del cual se va a transmitir el empoderamiento femenino y la lucha en contra del maltrato de la mujer Gabriela luce un vestido del diseñador y conocedor de reinas Alfredo Barraza Quien también confeccionará su vestido de gala en Cartagena Yo diría que este año en Valle del Cauca se apuntó un hit con una reina bella, inteligente Una mujer empoderada que tiene todo para triunfar en Cartagena La reina de los vallecaucanos tiene 22 años y cursa el último semestre de Derecho en la Universidad de los Andes en Bogotá Gabriela Tafur tiene el reto de traerle la corona número 11 al departamento del Valle Servicio social aquí en 90 minutos La señora Fanny Zoneida Vázquez Biafara de 71 años se encuentra desaparecida desde el día lunes 23 de abril Cuando llegó a la terminal de Cali proveniente desde Puerto Tejada Fanny quien padece Alzheimer lleva un vestido de flores azules, chaleco blanco y trenzas Si tiene alguna información o conoce su paradero puede comunicarse a los teléfonos 311-745-8736 o 316-432-8035 Y hasta aquí nuestra misión por el canal regional Telepacífico Pero recuerden que desde este mismo momento seguimos conectados por nuestro ecosistema digital del servicio informativo Porque 90 minutos está en ti, está en todas partes Así es Otto, el segundo segmento del noticiero se transmite por www.90minutos.co, wowplay.co, facebook live y twitter Para que se conecten con nosotros vamos a tener más noticias y análisis y por supuesto la reina del Valle, Gabriela Tafur Claro que sí, nos vemos mañana Feliz tarde Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital Los dejo ahora con el recuento de lo que ha sido noticia en el sistema informativo Y la presentación de nuestros temas de esta segunda media hora de emisión Blanco y negro masivo desistió de la demanda de más de 400 mil millones de pesos Contra Metro Cali, avanza el plan de salvamento para el mío Autoridades de Cali buscan en el noroccidente de la ciudad a un presunto feminicida Un árbitro que fue golpeado y amenazado con un arma de fuego por el entrenador de uno de los equipos de contienda Si le robaron la bicicleta recientemente puede que esté entre estas recuperadas por la policía Y en deportes con mayoría de canteranos, América enfrenta alianza petrolera por el partido aplazado de la fecha 7 Y espere más adelante en este segundo segmento de 90 minutos el desarrollo de nuestra noticia del día Relacionada con las irregularidades que han detectado las autoridades en la atención de las víctimas de accidentes de tránsito por medio del SOAT Para ello hablaremos con Alexander Camacho, defensor del paciente de la alcaldía de Cali Las autoridades de Palmira destruyeron varias de las denominadas ollas Casas utilizadas para que delincuentes hicieran situaciones de microtráfico cerca de la galería del vecino municipio Palmira continúa erradicando las llamadas ollas Esta vez las autoridades derribaron 7 casas donde comercializaban bazuco y marihuana al menú La mayoría de estas viviendas que fueron derribadas estaban alquiladas a personas que las utilizaban para vender drogas Eso es un proceso investigativo en donde el señor fiscal logra encontrar todo el acervo probatorio Que determinó que esa casa ha sido usada para abusos delictivos como el expendio y el tráfico de estupefacientes Estos inmuebles fueron dejados a disposición de la unidad de sociedad y activos especiales Después de que sus propietarios perdieran el derecho de dominio de los predios Esas casas que se han venido derrumbando tienen un costo Ahora estamos en el proceso de acompañar a nuestra fiscalía y a nuestra policía Para que esas casas una vez sean extinguidas y se determine por parte de la SADE el procedimiento a seguir Cuenten con todo nuestro apoyo en lo que se requiera El año pasado otras ocho casas corrieron la misma suerte precisamente Pues eran utilizadas para el consumo de alucinógenos La mayoría de las viviendas intervenidas están ubicadas cerca a la Galería de Palmira Dentro del programa Cali 24 horas la Secretaría de Turismo de Cali realizará talleres dirigidos al gremio nocturno Para capacitarlo en el consumo responsable de alcohol y en la diversión segura La titular de esta dependencia amplía los detalles El año pasado trabajamos con 500 establecimientos Los capacitamos en diversión segura y consumo responsable Y lo que estamos haciendo ahorita es volver a montar las capacitaciones Para decirle a los empresarios cuáles son las normas que deben cumplir Cómo funciona la parte del consumo, de la diversión Para que tanto las personas que visitan el establecimiento como el empresario estén seguros Y una fuerte gresca que duró dos horas dentro del centro penitenciario de Jamundí Dejó el saldo de un muerto y varios heridos La víctima mortal fue identificada como Jorge Enrique Mahecha de 30 años Los lesionados fueron Joan Orlando Lazo, Giovanni Andrés Pasu, Luis Mario Correa, Eliezer Asprilla y Arlen Montaño A esta hora ya se recuperó el control por parte de las autoridades del penal Y a propósito de las estrategias contra la violencia que afecta a las mujeres En el municipio de Yumbo están solicitando al gobierno nacional El envío de más hombres de policía para contrarrestar este tipo de delitos La petición se realizó luego de un consejo de seguridad citado Tras el feminicidio de una joven a manos de su compañero sentimental El asesinato de Lady Eliana Ceballos ocurrido en los últimos días a manos de su pareja sentimental Quien le propinó una herida con unas tijeras en el cuello Dejándolas sin vida, la alcaldía de Yumbo encendió las alarmas Y pidió al gobierno nacional más pie de fuerza para evitar situaciones de violencia Donde se vean comprometidas las mujeres No hemos vuelto a tener estos casos Pero se presenta y ya se le ha pedido al CTI, a la fiscalía que se esté más atento Sobre todo a la judicialización, el tema de policía y el mismo de control Pues atento a las operativas Actualmente el municipio de Yumbo cuenta con 376 policías Personal que según la alcaldía se queda corto Para atender los requerimientos de la ciudadanía Hemos pedido a las mujeres que hagan sus respectivas denuncias Es el tema de agricultura y el tema de denuncia Y lógicamente se está hoy en día fortaleciendo mucho con la policía y las GIM En horas de la tarde se realizará la rendición de cuentas a la comunidad por parte de esta alcaldía Allí se expondrá la problemática por falta de fuerza pública Esta es la noticia del día Y tal como les mostramos en el primer segmento de 90 minutos Nuestra noticia del día es sobre las irregularidades que han detectado las autoridades En la atención de las víctimas de accidentes de tránsito por medio del SOAT El problema que viven las víctimas de accidentes de tránsito Se traduce en que muchas veces las IPS se negan a atender a los pacientes cuando se termina el tope del SOAT Las situaciones internas entre entidades administrativas Llámense entidades de SOA, llámense EPS, ARL, medicinas prepagadas No tienen que repercutir en la atención al usuario Según la normatividad vigente, el SOAT no cubre solamente los gastos médicos de los pacientes También cubre indemnizaciones en caso de fallecimiento El valor se acerca a los 20 millones de pesos Si hay una incapacidad permanente, la víctima recibe cuatro Además, hay destinados 260 mil pesos para gastos de transporte del accidentado El seguro obligatorio protege en primera instancia a los ocupantes del vehículo El inconveniente se puede presentar cuando uno de los vehículos que colisionan no tenga SOA En cuyo caso le corresponde al propietario responder por los gastos médicos de los pasajeros Alrededor del cobro del SOA se han tejido una serie de fraudes que benefician a particulares, médicos, IPS y ambulancias Estas son las principales defraudaciones al sistema Accidentes de tránsito que no sucedieron Pólizas falsificadas Cobros dobles de las IPS a las aseguradoras Cobros por procedimientos no realizados Inflación en los procedimientos, pacientes fantasmas e IPS no habilitadas Nosotros no solamente pensamos en el tema del SOAT Sino en toda la atención integral Y cuando remitimos a un paciente estamos pensando en esa integralidad A hoy todavía tenemos inconvenientes en ese sentido Las familias tienen que enfrentar verdaderas batallas legales para evitar que a los pacientes Se le sumen otros padecimientos posteriores a sus accidentes de tránsito Y ahora es tiempo de análisis en 90 minutos Y para desarrollar la noticia del día Tenemos invitado aquí a Alexander Camacho Subsecretario de Salud de Cali, defensor del paciente de la alcaldía Subsecretario, bienvenido a tiempo de análisis aquí en 90 minutos Bueno, muchas gracias por la invitación Un saludo a todos los televidentes Bueno, avancemos con la primera pregunta Cuando una persona es víctima de un accidente de tránsito ¿A quién le corresponde hacer la primera atención? ¿Quién decide a dónde es trasladada esta persona? Bueno, pues la primera atención corresponde al grupo de paramédicos de la ambulancia Que está atendiendo la necesidad que se está presentando en ese momento Y la atención se debe dar en la clínica o el centro hospitalario Que brinda atención en urgencias más cercana de donde está ocurriendo el accidente en ese momento Para ello, pues la alcaldía municipal tiene un decreto que ha implementado desde el año pasado Y que el decreto enuncia que la ciudadanía debe comunicarse al número 123 Y en un central de referencia donde se comunican con las ambulancias Y cada ambulancia tiene un GPS Pues le indican a la ambulancia más cercana que recoja al paciente Y así mismo esta ambulancia tiene que dirigirse al centro hospitalario más cercano Frente a esto que usted menciona, ¿por qué uno sigue viendo que a un accidente acuden dos y tres ambulancias? La gente no está llamando de pronto al 123 ¿Cómo está funcionando este sistema? Bueno, pues digamos que el sistema apenas recién se implementa el año pasado Y obviamente pues hay una transición, hay un proceso primero de cultura Para que la gente se comunique al 123 Ese es el llamado inicial que hacemos nosotros desde la alcaldía, desde la Secretaría de Salud El secretario mismo ha estado encargado permanentemente de hacer campañas Para que la ciudadanía utilice la línea 123 1 y 2 para que identifique las ambulancias que están registradas Y que están validadas para realizar este tipo de atención Que tienen un adhesivo, que tienen un número y que tienen un indicativo Para que las personas puedan estar controlando el servicio que prestan estas ambulancias Pero como es un proceso de transición Pues lamentablemente todavía vemos en Cali Que sucede que se filtra la llamada, llega una ambulancia que de pronto no está autorizada Y realiza aún este servicio Para eso pues son todos los controles que el mismo secretario viene realizando en la ciudad Y que esperamos en un corto tiempo pues logremos acabar con esta irregularidad Claro que sí, bueno el SOAT debería ser una limitante para brindarle atención oportuna a los pacientes ¿Qué está pasando en Cali? De ninguna manera La ley estatutaria de salud que se promulgó en el 2015 indica en el artículo 14 Que todos los centros hospitalarios que atienden en servicios de urgencias Deben de atender indistintamente a las personas que lleguen en ese momento a recibir el servicio Si son pacientes que no tengan EPS, si son pacientes que tengan SOAT Si son pacientes indiferente de su nacionalidad incluso Tienen que ser atendidos porque aquí prima la vida de las personas Sus vidas están en un riesgo vital Por lo tanto en los centros hospitalarios en el nivel de urgencias No deben de ni siquiera pedir un documento si la situación es de riesgo inminente de la vida de ese paciente Bueno subsecretario de salud de Cali, Alexander Camacho En caso de existir alguna irregularidad ¿A quién deben acudir las víctimas, las personas afectadas? Bueno hay una línea de atención que estableció la Secretaría de Salud Pública Municipal desde el año 2016 Esto fue avalado por el Secretario de Salud y es la línea de atención 24 horas Esta línea funciona precisamente para atender todos los requerimientos de los ciudadanos Cuando tienen barreras y no pueden acceder a los servicios de salud El 555-45-45 es una línea de atención donde hay funcionarios las 24 horas Haciendo gestión frente a cada una de las clínicas EPS Para que se garantice la atención del paciente en el momento en que no sea atendido O tenga una demora en la atención ¿Qué pasa justamente con estas instituciones de salud que no le prestan el servicio a los pacientes Víctimas de accidentes de tránsito? Nosotros estamos con la competencia de inspección y vigilancia Y monitoreando la atención de cada una de estas entidades En caso tal remitimos o trasladamos directamente a la Superintendencia Nacional de Salud O a la Secretaría de Salud Departamental para que verifiquen todas las acciones que sean necesarias En temas de habilitación de estas EPS Y obviamente las personas pueden hacerlo también de manera natural Y cuando se vea implicada una situación donde se pierda la vida de una persona Por presunto mal manejo, manejo inadecuado O porque el traslado de la ambulancia se dio a un lugar mucho más lejano De donde se encontraba un centro médico Pues también puede acudir a la fiscalía de manera voluntaria a poner la respectiva denuncia Bueno y cuál es la función de la Secretaría de Salud y la Defensoría del Paciente Para evitar que estas problemáticas sigan ocurriendo aquí en la ciudad de Cali con los pacientes Hay una premisa sobre la cual nosotros trabajamos Y es que el paciente y el accidentado es un ser humano que requiere una atención inmediata No es una mercancía como se mira por muchas instituciones, por muchas personas Donde miran en esa persona que está en un estado de indefensión sobre un pavimento Como un billete o como una mercancía la cual va a generar un lucro Nosotros instamos permanentemente a las EPS, a las IPS y a todos los actores encargados De brindar la atención a que se piense en este servicio humanizado De tal forma que nosotros realizamos gestión permanente Ante las clínicas, ante los hospitales, ante las EPS, ante todo el componente de salud Para que se garantice la atención de esa persona Lo hacemos a través de la línea de atención las 24 horas, 555-4545 Y también presencialmente en las oficinas de la Secretaría de Salud Pública Municipal Oficina del Servicio de Atención a la Comunidad Doctor Alexander Camacho, le hago una última pregunta Escuchamos muchas veces el paseo de la muerte, la guerra del centavo, peleas entre ambulancias ¿Cuáles son los operativos que están haciendo esto en conjunto con la Secretaría de Movilidad? ¿Ustedes con la Secretaría de Salud para evitar que esto siga pasando? ¿Es ver estas ambulancias a toda velocidad por las calles para llegar a donde un paciente? Si hay algo en lo que el Secretario de Salud se ha preocupado de manera permanente Y está monitoreando es precisamente en este asunto Muy preocupado por ello, son acciones que se realizan de manera permanente Acompañados de la Secretaría de Tránsito, acompañados de la Secretaría de Salud Departamental Se monitorean y se verifican que las ambulancias estén cumpliendo con todas las condiciones La revisión técnico-mecánica y todo el tema de habilitación dentro de la misma Que cumpla con todos los requerimientos y que los paramédicos sean personas idóneas Para manejar las ambulancias y obviamente para poder atender en el momento en que se presente algún accidente Bueno, doctor Alexander Camacho, defensor del paciente subsecretario de Salud de Cali Muchas gracias por estar aquí en 90 Minutos y aclararnos todas estas dudas Bueno, con muchísimo gusto y recordarle a la ciudadanía Marcar el 1-2-3 en un momento de un accidente puede ayudarle a salvar la vida de esa persona Pero también nos puede ayudar a nosotros para que sean las ambulancias reguladas por el sistema Y por el decreto municipal las que atiendan los servicios Claro que sí, bueno y a propósito de nuestra noticia del día Un experto en movilidad compartió sus impresiones en las cámaras de 90 Minutos Sobre la situación actual del SOAT en la capital del Valle y las principales falencias de este seguro Desafortunadamente las aseguradoras se están viendo afectadas en muchos casos Eso es lo menos oído Porque mucha gente utiliza el SOAT para inclusive cuando tiene un accidente casero De ahí que muchas veces se ve afectada todo lo que recoge el SOAT para atender realmente los accidentes Porque se va a otras situaciones que no tienen nada que ver con un siniestro vial Hay una mezcla entre el sector salud en algunos casos hospitales, clínicas que buscan que las ambulancias Lleven el servicio de atención del SOAT a esa clínica de manera determinada Llevando a que las ambulancias y los de los centros clínicos, centros de salud Pues tengan un beneficio porque llevan a la persona al sitio donde ellos quieren En un acto protocolario que tuvo lugar anoche en la gobernación del Valle Gabriela Tafur recibió la banda y la corona que la acreditan como la nueva soberana de los Vallecaucanos Hoy Gabriela engalana el set de 90 Minutos con su presencia Bienvenida Gabriela Muchísimas gracias por invitarme Bueno Gabriela, una cosa es que te digan que eres la señorita Valle Pero otra cosa es que te pongan la banda y la corona ¿Qué pasaba por tu mente cuando Francesca te colocaba esa corona? La verdad, solamente estaba pensando en que no se me cayera la corona Estaba súper nerviosa que se me fuera a caer y que la banda se hubiera bien puesta Y después me tocaba dar mi discurso Entonces estaba un poco nerviosa sobre si mis ojos me iban a fallar o no a la hora de leerlo Pero todo salió súper bien Cada señorita Valle quiere dejar un legado ¿Cuál va a ser ese precedente que quiere Gabriela Tafur dejarle a los Vallecaucanos y al país? Pues yo digamos que tengo una bandera que quiero implementar cuando llegue a mi reinado Y es básicamente la campaña del No maltrato hacia la mujer en el Valle del Cauca Que trabajaré de la mano con la gobernadora Adilén Francisca Toro Lo que pasó hoy en el Valle es lamentable la muerte de Lady Eliana Es algo que se puede prevenir más adelante con el empoderamiento de la mujer Y la prevención desde el departamento del Valle del Cauca Totalmente es cierto Tienes una meta y es llegar a Cartagena y llevas en tu pecho a Valle Un departamento que tiene 10 coronas ¿Cuál va a ser ese haz bajo la manga que vas a llevar a la heroica? El haz bajo la manga que tengo es mi determinación Yo soy una persona completamente determinada a cumplir mis metas Y cada vez que me propongo algo lo cumplo Así ha sido a lo largo de mi vida Entonces creo que ese haz bajo la manga va a ser mi determinación Mi disciplina y mi sencillez y humildad ¿Tienes alguna reina de belleza que sea tu referente o modelo a seguir? Paola Turbay me fascina Paola Turbay es una mujer supremamente empoderada Es una mujer que envuelve a la gente cuando habla Y yo creo que ella va a ser la persona que yo voy a admirar de aquí a noviembre ¿Qué tal eres para las redes sociales? Twitter, Instagram, Facebook ¿Eres muy activa? Soy muy activa y muy intensa Perdona a todos mis seguidores ¿Pero cuál utilizas más? ¿Twitter o Instagram? Los utilizo para cosas diferentes Instagram lo utilizo para fotos Twitter lo utilizo para temas políticos Bueno, escogimos cuatro comentarios, opiniones de cuatro misólogos Ay, venido De Instagram Entonces yo quiero que tú me digas qué opinas de cada opinión Entonces empezamos con Sar Colombia Un misólogo que es bastante conocido en nuestro país Que él dice Me gusta mucho la energía de la Tafur Una candidata que desde ya podemos visualizar en el top 5 ¿Usted qué opina? Él dice eso ¿Ustedes qué opinan de eso? Que sí, que me pueden visualizar en el top 5 Buenísimo No solamente en el top 5 Yo ya me veo Voy a hacer mis Colombia Ahí te lo mando, Sar Colombia Yo voy a hacer mis Colombia Bueno, y ahora vamos con un misólogo que es bastante... Suelta unas críticas fuertes Él es Uker Androa Y dice Téngase Gabriela Gabriela debe trabajar los hombros y pensar en un par de implantes de seno Ojo, no exagerados Su referencia debe ser Gabriela Isler, Miss Universo 2013 Muero por escuchar esta respuesta Bueno, dividámosla en dos En tres El tema de los hombros Bueno, no sé a qué se refiere, digamos La parte de los senos No me los va a operar Lo tengo clarísimo Yo soy una persona súper natural Amo mi pecho plano Con todo mi corazón No va a pasar No me voy a operar No me voy a poner ningún implante Y la tercera parte Lo de Gabriela Isler Bueno, buenísimo Me parece una de las universidades más clasudas Más elegantes Y más bonitas que tiene el universo Valga la redundancia Entonces la tomaré como referente No, y es excelente referente Ya estuve aquí en Cali Y de verdad que esa mujer es elegante Es hermosísima Seguimos con el comentario de Misosology Call Dice A esto voy Gabriela debe salirse del molde de Francesca Todo es cuestión de explorar looks Y una paleta de colores Que suavice sus rasgos Y destaque en su belleza clásica Bueno, ahí digamos No estoy tan de acuerdo O sea, Francesca y yo estudiamos en el mismo colegio Y desde que estamos chiquitas Nos dicen que somos súper parecidas O sea, ahí ya Nada que hacer O sea, desde pequeñas Nos dicen que somos parecidas Y yo soy la más feliz Porque Francesca es una mujer hermosa Es una mujer fuerte Pero a la vez dulce Y además es amiga mía Entonces Para mí que me comparen con Francesca Es un honor Porque Francesca fue una Señorita Valle Muy, muy buena Bueno, ayer en la coronación Vimos a tu familia Pero también vimos a tu novio Ay, me quiero entrevistar Muy emocionado con el celular Y él quiso Frente a nuestras cámaras Dejarte un mensaje Que quiero que veas Debilidades no le veo Pero conociéndola Sé que va a ser El esfuerzo más grande posible Por trabajar en esas cosas Y sé que va a dar el nombre El Valle en alto Mi amor Tú sabes Cómo es la cosa Tú sabes cómo vas a ganar Eres la mejor mujer Que yo he conocido Y tienes todo Para llevarte esa corona Supongo que eso le diría Ay, no Me muero ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de lo que dijo? No, pues No, Alejandro Es un apoyo impresionante Alejandro me ha apoyado Durante todo este proceso Es el novio más orgulloso Me toma fotos Es mi fotógrafo De todas las redes sociales Hablando de redes sociales Es una persona increíble Admirar Juicioso Responsable Y además Que está a capecho conmigo Que eso me fascina Pero también me ha dado Un poquito de duro Porque Alejandro sabe vivir El 13 de junio A Estados Unidos Por 7 años Entonces estamos En un momento crítico En nuestra relación En términos de que Nos vamos a hacer mucha falta Pero bueno Ahí vamos Bueno Ya para terminar Ahí tienes las cámaras ¿Cuál es su mensaje Para toda la gente? Bueno, Vallecaucanos Espero que me apoyen En este recorrido Para mí va a ser Muy difícil Hacerlo sola Entonces necesito Que me apoyen Que me brinden Toda su buena energía Que yo siento Absolutamente todo Y de verdad Quiero agradecerles Porque ustedes han sido Pieza fundamental Desde que me coronaron Y desde que Estamos en este paseo Entonces Por favor Apóyenme con todo su corazón Un beso Ahí teníamos a nuestra Señorita Valle Gabriela Tapur Muchas gracias Y llegó el momento De los deportes Aquí En nuestra edición digital Retornamos con más deportes En 90 minutos Ayer se colocaron al día Varios equipos De fútbol colombiano Nacional empató Con Junior Y el boom En este momento Es Atlético Huila Le va muy bien Al equipo de Mayer Candelo Pues bien Ayer perdió con Jaguares Aquí está la tabla De posiciones Después de todo esto Que sucedió En la fecha anterior Los números mandan En 90 minutos En la liga colombiana Nacional Llegó a 35 puntos En la tabla de posiciones Tolima tiene 31 Huila 30 Medellín 29 Cali 28 Patriotas 27 Caldes y Junior Con 26 Hasta ahí los clasificados Por fuera Jaguares con 24 Río Negro 23 Y América Con 17 puntos La tabla de artilleros Sigue comandada Por Germán Ezequiel Cano Del Medellín Con 9 goles Omar Duarte Del Huila Llegó a la terna Con 8 goles Junto a Eber Farías del Caldas E Iván Rivas De Patriotas José Sán Del Deportivo Cali Sigue con 7 Y Cristian Martínez Borja de América Con 6 anotaciones En la actual Liga colombiana Se han jugado 330 partidos Hasta el momento Se han convertido 363 goles 42 penaltis Y se han sacado 868 Tarjetas amarillas Y 55 Tarjetas rojas Uno de los deportes Uno de los deportes Que arroja Mejores resultados Para nuestro país Son las pesas El Valle del Cauca Aporta mucho campeón Mundial y Olímpico Por eso en Tuluá En este momento Se está haciendo El selectivo Para escoger La selección Valle Que irá a los Juegos Nacionales Todo esto y mucho más En el siguiente Panorama Regional La Copa de Polo Acuático Lina Valle Tendrá actividad Durante este fin de semana En las piscinas Hernando Botero Virne En su fase Todos contra todos En la Copa Participan 16 equipos De la ciudad En las categorías Infantil Avanzada Veterana Y principiantes 14 patinadores Vallecaucanos Participan En el fogueo Internacional Que se realiza En la pista Arena Heisingin En Alemania Entre los resultados Destacados Está el triunfo De Steven Villegas Quien superó En la prueba De los 500 metros Al francés Wendall Lepibert En el campeonato Nacional de voleibol Categoria infantil La selección Valle masculina Y femenina Jugarán esta tarde La ronda semifinal A las 2 de la tarde Las mujeres Enfrentarán a Bolívar Luego los hombres Jugarán ante Antioquia Aparte De que el Real Madrid Le ganó al Bayern Vimos un gran partido De James Rodríguez Esto hablando En el fútbol Internacional Pero en el fútbol Mucho más local Que es la Comebol Pues Santa Fe Igualo con Flamengo Pero la gran noticia Es que Palmeiras Fue y ganó En la Bombonera Todo esto y mucho más En el siguiente Panorama Internacional La Federación de Fútbol De Suecia Anunció oficialmente Que el delantero Zlatan Ibrahimovic No estará en el Mundial de Rusia 2018 El sueco Había mostrado Su interés En volver a la selección Y había afirmado Que Un mundial sin él No es un verdadero mundial En la Copa Libertadores Por el grupo D Hoy River Plate Recibe Malec de Ecuador Entre los convocados Por el técnico Marcelo Gallardo Se encuentra El delantero Colombiano Rafael Santos Borré El partido Será a las 5 y cuarto De la tarde Por el grupo D La Copa Libertadores Santa Fe Complicó su clasificación Al empatar Sin goles Ante Flamengo En el Campín El compromiso Fue polémico Tras la anulación De un gol A favor de los cariocas Finalizando el partido Ahora los capitalinos Tienen que jugársela Toda de locales Ante River Plate Hasta aquí Los deportes En 90 minutos Nos vemos A las 7 de la noche En La Sandía Invitado especial Giovanni Hernández Participe Con el América Con el Deportivo Cali Además tendremos premios Para todos ustedes Y no olviden Hay que sonreír Es gratis Gracias Gato Por toda la información deportiva Y en otras noticias Luego de más de 8 días Secuestrado Retornó a la libertad Carlos Alfredo Mosquera Hijo de un líder social De Chocó El estudiante Fue interceptado El pasado miércoles Cuando entregaba ayudas A comunidades En el municipio De Tadó En el departamento Del Chocó Luego de 9 días De zozobra Ante el secuestro De Carlos Alfredo Mosquera Y una marcha Donde centenares De personas Pedían su liberación En zona rural De Tadó Fue liberado Fue una obra Muy bonita Nuevamente Digo que Muy agradecido Con las comunidades Tanto del pueblo Tadoseño Esto como que Alentó un poco más Para que se pudiera Dar esta liberación El joven Afirma que vivió Periodos de angustia Pero nunca perdió La fe Comenta que siempre Estuvo incomunicado Pero que durante Los nueve días Su reloj Se convirtió En su aliado Para tener Una noción Del tiempo Yo estoy muy agradecido Con Dios Como he dicho siempre Por darme Esta nueva oportunidad Y a ellos Por permitirme Seguir con vida Cantemano Porque no es fácil Pues que uno Lo tengan Hacia privado La libertad Y que regrese Con sus seres queridos Estoy muy agradecido También con ellos Por darme Esta oportunidad Los habitantes De Tadó Y los familiares Celebran su liberación Pero afirman Que la falta De apoyo Y acompañamiento Para con los líderes Sociales Ha ocasionado Las muertes Y secuestros De los últimos meses Nos sentimos desprotegidos Tanto en la seguridad Como en todos los ámbitos Que tienen que ver Con la profesión Del ser humano Como tal Carlos Alfredo Vuelve a la vida Así lo afirmó Comenta que estará Por fuera del municipio Durante un tiempo Pero dice que este hecho No lo detendrá Y seguirá trabajando Por su gente En la Universidad Autónoma De Occidente Finaliza hoy La fiesta literaria Palabras Autónomas En el marco De la celebración Del Día del Idioma Y el Día del Libro En esta oportunidad El país invitado Fue el Perú Su cultura Folclor Gastronomía Literatura E historia El evento Contó con la participación Del embajador De la Nación Inca Ignacio Higueras Quien compartió Temas relevantes De su país Con la comunidad Universitaria Y en el hogar Sembrando esperanzas De la Fundación Samaritanos De la Calle La Alcaldía De Cali Graduó a 22 personas En situación de calle Los recién graduados Hacen parte Del proceso De socialización Que adelanta La administración Caleña En el centro De la capital Vallecaucana Los planes Para este año Es que otro grupo De esta comunidad Vulnerable Logre al menos Cursar la primaria Bueno hasta aquí La emisión Del sistema No Antes de irnos Vamos con Si hay para hacer Porque en Cali Hay mucha cultura Y entretenimiento Adelante La emisora clásica 88.5 De la Fundación Carvajal Celebra 40 años De fundada Con dos grandes conciertos De la Orquesta Filarmónica de Cali Toda la información Se las tenemos A continuación Les esperamos En dos conciertos Que ofreceremos Este viernes 27 En la La soleta Del Teatro Municipal A las 5 y media Y a las 7 de la noche En la Iglesia La Merced Puertas abiertas Y el disfrute De la música La Biblioteca Departamental Invita a todos los niños A los padres de familia A celebrar el Día del Niño El 28 de abril A las 2 de la tarde En Holguín Estrade Center Con un picnic literario Quiero invitarlos Al concierto de gala De la Banda Departamental Del Valle Que tendremos Esta noche A las 7 pm En la Sala Beethoven Entrada Libre La temática del concierto Es jazz Y alrededores Escucharemos piezas Muy famosas Como la Rhapsody in Blue De Gershwin Tocada por el pianista Juan Coronado Esperamos contar nuevamente Con sus sintonías Muy puntuales Mañana Aquí En Si hay para hacer Los espero sin falta Bueno y ahora si Hasta aquí La emisión Del sistema informativo De 90 minutos A través de su ecosistema Digital Nos vemos mañana Los esperamos A la 1 de la tarde Por el canal Regional Telepacífico Y a la 1 y 30 Por nuestra emisión digital Un abrazo para todos Música Música